al diputado Miguel Ángel González, presidente de la Comisión de la Cuenca de Burgos, y al diputado Felipe Garza Narváez, presidente del Congreso. Asimismo al magistrado Alejandro Etienne, presidente. ¿Qué tal, amigas y amigos tamaulipecos? Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarles. Saludo también con respeto al ingeniero Eugenio Hernández Flores, gobernador del Estado de Tamaulipas. Le agradezco muchísimas sus palabras. Al diputado David Maldonado, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Al diputado Miguel Ángel González, presidente de la Comisión de la Cuenca de Burgos. Y al diputado Felipe Garza Narváez, presidente del Congreso. Asimismo al magistrado Alejandro Etienne, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Al licenciado Oscar Lube, presidente municipal de Reynosa. A don Carlos Romero de Champ, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Al general Edgar Luis Villegas Meléndez, comandante de la octava zona militar. A todos los distinguidos miembros del Presidium. A todas las amigas y amigos aquí presentes. A las diputadas, a los diputados, senadores. A los presidentes municipales de la región también los saludo. A todos ustedes, trabajadores de petróleos mexicanos. También a quienes integran las empresas contratistas y constructoras de este gran complejo, AICA. En fin, a todos ustedes, amigas y amigos, muy buenas tardes. El gas es el insumo o uno de los insumos vitales para el país. El gas natural mueve a la industria, genera una buena parte de la energía eléctrica que consumimos y es uno de los factores determinantes, sobre todo para la producción industrial y también para la calidad de vida de las familias en su casa. Es vital para el desarrollo del país, en consecuencia, tener acceso a este insumo de manera segura, de manera económica y de manera eficiente. Eso forma parte de una de las estrategias más importantes del gobierno. Y por eso, para mí, es un motivo de gran satisfacción el estar nuevamente aquí, en este lugar. Y digo nuevamente, porque también recuerdo con muchísimo gusto y con cierta emoción también que vine como Secretario de Energía, precisamente, a inaugurar la primera planta criogénica aquí en Reynosa hace ya casi seis años, siete años, no, perdón, cinco o seis años. Y ahora me toca, como Presidente de la República, inaugurar las criogénicas cinco y seis del Complejo Procesador de Gas de Burgos, que consolidan a Reynosa como un área central para la producción de gas natural en el país. Yo felicito mucho a los trabajadores de petróleos mexicanos que han participado en la construcción de estas plantas criogénicas. Felicito a ICA, al ingeniero Quintana, a su equipo, por lo que ha significado todo este proceso de construcción. Felicito a quienes dirigen aquí la planta, con mucha eficiencia, lo sé, porque sé que son un ejemplo de la gran calidad de la ingeniería mexicana y de la ingeniería petrolera en particular de nuestro país. Muchas felicidades de veras por este logro técnico. Como ustedes saben, para que el gas natural que está abajo, en el subsuelo, entre las rocas, entre las propias moléculas del subsuelo de esta región, para que pueda ser finalmente usado por una marecaza en la estufa de su cocina o por una empresa en su proceso industrial o por la Comisión Federal de Electricidad para echar a andar las turbinas que producen electricidad, se requiere parar por un proceso que lo convierta de gas natural en gas seco, es decir, sacarle los líquidos que son además también ricos en contenido energético, pero que pueden tener un uso diferenciado del propio gas natural. Y eso es lo que se hace aquí en las plantas criogénicas, se separa mediante el proceso de congelamiento a muy bajas temperaturas, a pesar de los 40 grados que hay afuera, allá en la tubería están como a 90, bajo cero, 80 y tantos, bajo cero, casi 100, así que, pues más cosa echarse una vueltita por ahí, gobernador, así que… No, 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 el cabrón tuvo para este lado, no. Y con ello se separa lo que es después los líquidos, los condensados, que posteriormente derivan en diversos elementos útiles para la sociedad, uno de ellos, quizá uno de los más comunes o el más conocido es el gas LP, el gas que también se usa en la mayoría de los hogares mexicanos. Es una tecnología además muy avanzada, de las más importantes, de las más avanzadas del mundo, representa una inversión de más de 3.400 millones de pesos, se dice fácil. Su construcción además ha permitido generar 1.500 empleos directos y su operación requiere de otros mil puestos de trabajo también en todo el sistema que rodea a las plantas criogénicas. Quiero destacar, como ya se dijo aquí, algo que me da mucho gusto, que utilizan de las prácticas más modernas de operación y mantenimiento a nivel internacional, permiten recuperar el 98% del propano, al mejorar la separación de los componentes del gas durante el enfriamiento. También me alegra el saber que son, de alguna manera, plantas eficientes en el manejo de agua, que eso permite precisamente utilizar, y de vapor desde luego, con lo cual hay ahorros significativos de energía y de agua misma para todos los procesos térmicos que son, pues, la clave precisamente de las criogénicas. Esto ha sido posible, insisto, gracias al talento y gracias a la calidad de especialistas mexicanos. Tres cuartas partes del proyecto fueron realizados por nuestros ingenieros y cerca del 40% de los insumos, o más, incluso nos explicaban los responsables, son de origen nacional, 60 y tantos me decían, ¿verdad? 45. Con la puesta en operación de estas dos plantas, las 5 y las 6, concluimos la tercera etapa del desarrollo del Centro Procesador de Gas de Burgos. Así, Pemex Gas y Petroquímica Básica va a añadir 400 millones de pies cúbicos diarios a su capacidad de procesamiento. Por decirles unas cifras, amigas y amigos, cuando empezó a producirse el gas natural en Burgos, se producieron unos 200 millones de pies cúbicos, y ahora estamos, nos decían las cifras, de que se había alcanzado un récord de 1.500 millones de pies cúbicos diarios, hace algunos días, hace algunas semanas, para darnos una idea de la importancia de la inversión que se ha hecho aquí. También, otras cifras importantes, que a números muy gruesos, porque no tengo la precisión de los datos ahora, pero yo recuerdo cuando era secretario, el reto que nos habíamos propuesto en materia de gas natural, era empezar a cerrar el déficit que teníamos creciente, además con la importación de gas natural de Estados Unidos, de Texas, aquí precisamente enfrente. Yo recuerdo que el país consumía más de 5.000 millones de pies cúbicos diarios y producíamos algo, un poco más de 4.000, 4.000 y pico, por decirlo así, de millones de pies cúbicos diarios. Hoy me alegra escuchar de la Secretaría de Energía, que hemos llegado a 6.900, casi 7.000 millones de pies cúbicos de gas natural, producido en México, lo cual implica un aumento significativo que estoy seguro va a redundar en el fortalecimiento de la autonomía y de la soberanía en materia de producción de gas natural del país. Eso ha permitido, por cierto, que con inversiones públicas e inversiones público-privadas se pueda dar este proceso y contrario a lo que muchas veces se pensó que cualquier participación privada en este sector generaría una pérdida de soberanía, la verdad es que aquí ha sido al revés. Las inversiones público-privadas que se han hecho, entre otras este complejo, han permitido aumentar la producción de gas natural y con ello han fortalecido la soberanía nacional al hacernos cada vez más autónomos. También ha implicado mucho más empleo y mucho mayor actividad económica en esta zona tan importante del país. Con estas acciones, queridas amigas, queridos amigos, simplemente quiero reiterar el compromiso de mi gobierno de realizar una transformación a fondo, una transformación profunda de la industria petrolera nacional. Hoy más que nunca es fundamental elevar la competitividad del sector y por ello se trabaja en varios frentes. Uno que ya citaba el señor director de Pemex, el doctor Reyes Heroles, estamos dando un impulso sin precedente a la construcción de infraestructura en el sector energético. Es prioridad para el gobierno. El año pasado destinamos más de 200 mil millones de pesos de recursos públicos para petróleos mexicanos, un incremento del 20% respecto del 2007, a pesar de las enormes dificultades económicas del país. Ya es casi un consenso entre los analistas, los economistas mundiales, que esta crisis, la que empezó precisamente en Estados Unidos el año pasado, es la peor crisis que tenga registrado el mundo económico desde la llamada Gran Depresión de 1929. Implicó incluso no sólo una caída económica severa, de más o menos para la economía nacional, de un poco más del 9% del PIB a tasa anual en el primer semestre del año, la más grave que se tenga registro en mucho tiempo, sino que también significó la caída más drástica de ingresos públicos que se tenga registro. A pesar de eso, amigas y amigos, antes de reducir, decidimos seguir invirtiendo e invertir más en infraestructura y particularmente en inversión en petróleos mexicanos. Gracias a la reforma, además, para fortalecer a Pemex, que aprobó el Congreso de la Unión, tenemos contemplado el poder articular mecanismos que nos permitan todavía aumentar más la inversión en Pemex, a pesar de la difícil astringencia financiera que estamos enfrentando. En segundo lugar, amigas y amigos, seguimos trabajando para asegurar la disponibilidad de combustibles de calidad, además para hacerlo a precios accesibles. Este año, por ejemplo, estamos destinando una cantidad importante para subsidiar el gas LP, el gas de las familias mexicanas, el que consume una buena parte de ellas, y el gas natural también, para evitar que en lo peor de la crisis, el precio de estos insumos básicos afectara su propio patrimonio, y por eso redujimos en un poco más de 10% a las familias más pobres el costo del gas que consume. También hemos mantenido congelados los precios de las gasolinas en apoyo a la economía de las familias en el resto del país, sé que aquí en la frontera es imposible sostener un precio congelado por la variación y el flujo que hay con el consumo de América del Norte, que genera mercados negros e incentivos muy perversos en abuso, en detrimento de la economía mexicana, pero el esfuerzo de mantener estabilidad para la mayor población que sea posible hacerlo ha significado una contribución importante de los mexicanos. En tercer lugar, avanzamos en mejorar la calidad de los combustibles. Por ello, a fines de julio, se anunció la licitación del tercer paquete del programa de combustibles limpios. Vamos a construir plantas desulfuradoras, una desulfuradora, otra de amina, en refinerías de Salina Cruz y en Minatitlán, en Oaxaca y en Veracruz, respectivamente. Y la idea es producir gasolina de mejor calidad, de bajo contenido en azufre, y en consecuencia con menor impacto ambiental. A propósito de esto, por ejemplo, el tener mejores gasolinas, el tener mejor gas natural, el utilizar para producir electricidad gas natural en lugar de combustible, y todavía más allá del empujar proyectos eólicos, como el que comentaba el señor gobernador, energía a base de viento, como ya lo estamos haciendo en Oaxaca. En Oaxaca ya estamos, empezamos en un mega nada más, que era lo que había experimentalmente producido el país. Ya se han instalado, pues casi 200 megawatts, que están generando electricidad, y vamos por 3 mil megawatts de electricidad en esa zona. Todo eso contribuye a que haya una menor emisión de gases a la atmósfera. Y aunque para mucha gente todavía el tema del cambio climático sigue siendo una cosa etérea, medio rara, como que inútil incluso de atacarla, Yo quiero decirles que estas altísimas temperaturas que reconozco está sufriendo no sólo Tamaulipas, sino una buena parte del país, esta falta de lluvias que están sufriendo los agricultores, derivan precisamente de los efectos perniciosos del cambio climático. De ahí la importancia de que no sólo México, todas las naciones hagamos un esfuerzo por preservar nuestro planeta, porque las consecuencias y los costos que tenemos que pagar como consecuencia del daño que genera el cambio climático en nuestras vidas son muchísimo más altos que lo que podamos hacer por evitar el deterioro de la atmósfera. En fin, vuelvo al tema de las criogénicas, amigas y amigos. Sin duda la realización de todos estos proyectos han sido un reto muy fuerte para Pemex, pero a la vez han sido, hay que decirlo con orgullo, y una prueba superada. Pemex, amigas y amigos, tiene la capacidad y el talento humano para lograr desarrollos como los que demuestran las plantas criogénicas que hoy inauguramos. Finalmente, amigas y amigos, no quiero dejar de mencionar y agradecer los comentarios tanto del director como del gobernador, pero efectivamente estamos queriendo fortalecer a Pemex y la calidad de vida de los mexicanos de manera integral. Y para hacerlo en serio, no podíamos evitar un tema del cual todos sabíamos, pero como que era una piedra a la que todo mundo le daba la vuelta y que es precisamente otra vez la presencia del crimen organizado, pero ahora en la propia actividad de Pemex. Y por eso, impulsamos una estrategia integral que incluye luchar contra el robo de combustibles en petróleos mexicanos y contra su venta ilícita. Y desde principios de 2007, cuando Pemex solicitó al gobierno federal que atendiera esta problemática, que según sus estimaciones ascendía a una pérdida de 9 mil millones de pesos, comenzamos a diseñar una estrategia, a elaborar inteligencia, a recabar información, a medir con mayor cuidado. Yo quiero agradecer mucho la colaboración decidida, patriótica, del Ejército Mexicano, de la Armada de México, de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República, desde luego, porque han desarrollado un minucioso trabajo de información y a través de diversos operativos, no sólo en Tamaulipas, sino también en Veracruz, en el Estado de México, en Nuevo León, que es donde hay mayor incidencia de esta actividad ilícita, esta estrategia está rindiendo frutos que los mexicanos necesitamos. Por ejemplo, hemos detectado y corregido en dos años más de 400 puntos de tomas clandestinas de robo de combustible de PEMP. Y lo hemos corregido. Hace un rato que veníamos en el recorrido por la planta, platicando con los expertos, preguntándoles yo de este tema, me decían que antes del operativo que hicimos en abril y mayo en Reynosa contra el robo de combustibles, llegaban condensados a la criogénica algo así como 4 mil barriles. Cuando hicimos el operativo empezaron a llegar a la criogénica 11 mil barriles de condensados, casi tres veces más, el triple. ¿Por qué hemos de permitir que otros se apropien a la mala de lo que es de todos los mexicanos? Porque esos condensados son gas para las familias más pobres de México. Porque esos recursos son las escuelas y las universidades que necesitan nuestros hijos, los hospitales que nos hacen falta, las carreteras, el agua que le hace falta a la frontera, por ejemplo, para aprovechar a lo mejor lo del bravo, o los puertos, en fin, son recursos de los mexicanos y no tenemos por qué quedarnos cruzados de brazos o desviar la mirada, simple y sencillamente es el patrimonio nacional y habremos de defender. Con ese operativo que hicimos aquí, por cierto, en la Cuenca de Burgos, quizá ustedes recordarán, se logró la captura de una importante banda dedicada que construyó una red de lavado de dinero que operaba con el robo y comercialización de este tipo de combustibles. La dirigía el señor Miguel Ángel Almaraz. Y en fin, como esta, hemos actuado en diversos frentes y seguimos actuando porque sabemos que esta es una lucha permanente. Recientemente, en el propio Petróleos Mexicanos, tanto la Función Pública, Pemex mismo y la Procuraduría General de la República, iniciaron una operación que nos permitirá realizar a fondo un proceso de depuración y de limpieza que nos lleve verdaderamente a tocar el corazón la médula espinal de la estructura que se roba los combustibles en Pemex. Ha llegado la hora de dejar de ordeñar a Pemex a través del robo de combustibles. Por eso estamos actuando así. En suma, amigas y amigos, la estrategia que queremos es un Pemex fuerte. Un Pemex que produzca, un Pemex que permita que sus propios trabajadores estén bien, pero que a la vez permita que los mexicanos, que somos todos los dueños, los accionistas de Pemex, también podamos seguir disfrutando y teniendo ingresos que permitan la construcción del desarrollo del país. Y para ello hay que invertir más en Pemex y estamos tratando de hacer, crear nuevos mecanismos de inversión y nuevos mecanismos de desarrollo que es lo que permite, aunque sea en parte, la reforma para fortalecer a Pemex que aprobó el Congreso. Y a la vez, aplicando la ley y cumpliendo nuestro trabajo para evitar que la riqueza de Pemex se pierda precisamente por la corrupción o la criminalidad que tanto afecta la vida de los mexicanos. Esto es un ejemplo de por qué estamos decididos a combatir el crimen organizado, porque afecta la vida de los mexicanos, porque se meten nuestras vidas, porque se queda con lo que es nuestro, porque extorsiona a las familias, porque secuestra, porque cobra derechos de piso, porque no vamos a tolerar, ni podemos los mexicanos aceptar ni resignarnos a vivir precisamente una vida de sometimiento en las comunidades donde actúan los criminales. Por eso, el compromiso del gobierno federal sigue firme con una aspiración que tenemos las mexicanas y los mexicanos. Ver a nuestro país un día libre, verdaderamente libre de delincuencia y de criminalidad que nos permita verdaderamente sentir a México más nuestro que nunca. Y ahora que nos acercamos al bicentenario de la independencia, es tiempo de defender también esta independencia y esta libertad. Amigas y amigos, hoy más que nunca necesitamos redoblar esfuerzos y trabajar en diferentes frentes para recuperar la posición que México merece como potencia petrolera mundial y no sólo para salir adelante de la crisis económica que insistí recientemente que saldríamos adelante y estamos saliendo por muy grave que sea, sino también para asegurar mayores tasas de crecimiento y empleo que tanto necesitamos. Para alcanzar esa meta, el gobierno ha tomado y seguirá tomando decisiones difíciles, pero con oportunidad, con determinación, con carácter, a fin de transformar nuestra realidad y nuestra problemática, transformar a Pemex, transformar su marco normativo, colocar esta empresa en una mejor posición para afrontar los retos del presente y los retos del futuro. Es hora de sumar voluntades para construir juntos el México que anhelamos, un país con una industria petrolera cada vez más fuerte y autosuficiente en materia energética, un México con justicia, un México con libertad, un México con seguridad, un México más próspero, un México ganador para que todos verdaderamente podamos vivir mejor. Muchísimas gracias y enhorabuena por las criogénicas. Gracias. Gracias. Gracias.